i igual es difícil no pero no se va el machetazo si no es chistoso guan también que siempre anda haciendo rey pero ahora me siento mal no te reys de mi por favor guan pero que onda puesta a llorar ahora no pero me siento mal porque tengo mi cabeza mal pero que tenis mal los machetazos y vos crees que cuando te pelaste era muy linda si pero mejor que esto almeno era parejo era parejo era parejo pero no te sigues riendo se va a hacer tu barco la wea que te caes serio listos agua ya buenas noches pelotón buenas noches pelotón buenas noches se que se mueve se que se mueve y cortas de escuela a la noche tranquilo es que igual es difícil que estoy no pero no se va el machetazo van a durar dos días conche suma nada mas a ver dejadme la cabeza para de coca rocontiña po hueon pero vale es super dificil pero entonces dime que no podis po hueon si puedo po hueon Dejo a la cagada de la weonao Machete En serio, tengo cuánto tengo, pero en serio Pero así, el que se me vea da como machetazo Es el más brígido 3, 4, 5, 6 El que tenia 1, 7 Pero el que se me vea así, me vea la cabeza y decís Tenis machetazo Puta Quiero, weonao La chucha Putiernes no es tanto Puta la wea Si te rapo entero al cero no No, si no quiero esa wea Tenis que haberme dicho que no Pítame las weas con por este zapato No te va a servir Sal, como que es que ande con perro Como perro con ti Niño Puta pero no quiero, porque me vio esta wea en la cabeza Si vos te quisiste hacer el dibujo Pero pute te lo veis que lo hicierais bien Vi el dibujo quedó bien Te pegaste uno y dijiste no si puedo y seguiste haciéndolo Ya, si no es chistoso wean Te ven que siempre andas haciendo rey wean Pero ahora me siento mal, no te reís de mi wean Por favor wean No po Pero wean que onda Puesta llorar ahora No pero me siento mal po wean Porque tengo mi cabeza mal Pero que tenis mal Los machetazos po wean Y vos creste que cuando te pelaste wean era muy linda la wea Si pero mejor que esto almeno era parejo Era parejo po wean Pero que onda que te pasa Era parejo pero no te sigas riendo po wean Pero que queris wean Que te queris serio po wean Y con bombas encima Si po wean te estoy por eso Lo estoy pidiendo por favor Yo se que te agorreis pero ahora me siento mal wean Bueno, anda a llorar a tu cama No me agarrís pa'l huevo wean A ver No me agarrís pa'l huevo Pero no me llorí en todo Pero no me agarrís pa'l huevo te lo estoy pidiendo por favor wean Que te voy a tirar de la wea Anda a bañarte perro wean Que wea wean No wean No wean No wean Puta wean Puta wean Ya va junto a llevarte solo un ratón Pero no me gusta verte asi wean Vos cachais todo lo que me wean a mi tambien wean No wean Pero te debes decir asi Y de acá duele genie Pues tiene un huevito asi Estas mejor ahora no? Si Yo me fui Yo me rei de bobo wean Yo me rei de bobo wean Yo me rei de bobo wean Tienes que alegrarte de las desgracias por Yo sé que esa buena no hay que relajarte Yes, 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 yes Matolis No me escucho que le deje sacar al mano porcillo Yo tengo la potestad de venir en cualquier momento a usted a sacarlos de los dormitorios y como no me basta el estado físico que tiene usted estoy en toda mi autoridad para que sigan haciendo gimnasia Bien, como les conversaba, hoy día tenemos la operación cometa En la mañana los satélites giran todavía también hay unos cometas que giran pero en este minuto ¿Estamos claros o no? La operación cometa es trote nocturno ¿Estamos claros? Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Eso vamos a cantar ¡Ale! ¡Ale! Trote alrededor del campo sin perder la formación ¡Mar! A ver si se acuesta al calzado Un reggaetón marejo, dele ¡Ay no! ¡Ale! 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 ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Eso es lo que espero mi recluta yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos pelotón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la mesa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Firmes! ¡Vamos! Lo felicito por el Piro Esto es lo que quiero ¡La noche síganme! ¡Zafarancho! 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 O puede ser un zafarancho como ustedes quieran Trote Dirección para la cámara ¡Carrie! Dos Tres Cuatro ¡Carrie! Dos ¡Y formando! ¡A ver! ¡Quiero saber el chiste! ¡Se encontró Cinco Lucas! ¡Me tiene el riquero palo! ¡Se encontró Cinco Lucas! ¡Se encontró el palo! ¡Vale otro! ¡Qué maravilla! ¡Oiga! ¡Ey! ¡Mareco! ¡Faro Cinco Lucas! Si usted se tira de cabeza del ocho más alto capaz que encuentre los 50 millones ¿Va? ¿Cómo estaría? ¡Casi! 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 El espíritu que debe reinar es este Es muy probable que cualquier de estos días antes de acostarnos tengamos en saneamiento y así sucesivamente Nosotros tenemos que estar preparados en todo momento para cualquier actividad sea esta de día o sea esta de noche Tenemos que estar preparados para ir al agua en la noche o en el día y saber trabajar en la oscuridad Felizmente estamos un poco alumbrados en nuestra oportunidad vamos a tener la oscuridad por delante y la gracia por delza porque estamos en buena balanza Los hombres principalmente Álvaro Acuérdense que los primeros días que harán descanso les dije yo que los hombres dormían con las manitos afuera ¿Pero usted parece que nos ha hecho caso? Se me enfriamos Se me enfriamos ¿Si? ¿No se van a arretir nomás? ¿Todo está laboral? ¡Cosé es el primer lugar! ¡Alta! ¡Muy Alta! ¡Así con la literatura! ¡De verdad! ¡Aaaah! ¡Muy bien a descansar! Hay que usarlo Hay que usarlo ¿Otro con Pablo? Cuatro ¿Viste? ¡Aalvarez! 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 ¡Esta historia continuará! ¡A costarse porfa! ¿Y fue una carrera? Sí Fue la hacer guardia entonces para que termine rabia y se vaya a costar porque mañana viene competencia así que ¡A costarse! Cuéntate tú, mirá Una Agustina así Me da nervio saber que hay una prueba Si esa es la weá Saber con qué te voy a encontrar Yo me siento súper segura De lo que puedo dar y todo Pero te voy a encontrar con cada prueba Yo confío demasiado en toda habilidad Mucho, mucho, mucho Sé lo que soy capaz Y por eso estoy tranquilo Si yo subiera aquí de puta Fuera igual Debil, algunas cosas Estaría preocupado Lo único que me molesta es la weá De las votaciones, que el hecho ¿Por qué? Pero Yo la opción de que te vayas ahí Ni me he puesto a pensar en esa weá Y si mañana tú llegas a estar ahí adelante Y me digas qué le dirías Yo lo voy a decir No pienso que se va a ir Entonces no me sabe en ningún momento Que se va a ir Así que Igual te enclaras que yo no voy a decir nada ¿Cachai? Ah, vos lo tenés que hacer puta claro Por ti Y por tu familia ¿Cachai? Esta weá Sí, pero Yo soy uno más de esta weá Sí, pero es que me daría lata de dejarte solo No, es que lo de acá no tenés que hacer por mí esta weá ¿Cachai? Y tampoco nunca lo he pensado Porque lo tenés que hacer por mí Pero bueno, no me voy a defraudar si te va o si pasa cualquier weá Nada Sí, pero no me quiero ir No te vayas a ir tampoco No pensís que lo iba a hacer por mí mañana Si es por ti Porque tú quieres seguir acá Sí, obvio No, yo no quiero ir Mira, lo mismo es salir primero o segundo Quieres que estés conmigo No, eso Siga de acá Y también Piensa lo mismo tú Es que no me he dado el tiempo para ver los pros y las contras Si me quedo O si me quedo hoy No tenías que darle la boca a todo este atropeo ¿Cachai? No estás sola, Cacaro Sí, señor No estás sola, entonces Los comentarios malos Entonces no te tenés que ir Porque si te va ahí No lo vaya a pasar bien Y yo necesito saber Que tú mañana te vas a sacar la crédita en la prueba Mira, independiente Si me quiere ir o no me quiere ir Yo sé cómo soy Yo sé No voy a dejar ganar ¿Está claro eso? Eso estaba aquí Claro, sí Sí No voy a dejar Vamos Vamos Ahí Ahí Hablar Claro Es que linda la casa Y termina Ay, hueón culiao Pero tonto No voy a dejar Comienza un nuevo día En el que una recluta abandonará la base Hay mucha tensión Pero también habrá una sorpresa Durante la mañana Las dos patrullas deberán enfrentarse Y la que gane Evidentemente Se llevará ese premio ¿Qué será? Acompáñenme a verlo Y no se lo pierda acá en Pelotas abrir el plato ¡Soy de verlo! 5 segundos de trabajo 1, 2 Levántese Levántese ¡Levántese! ¡Me echaron de mí, no parece! ¡Vamos abajo! Bien, señores Vuelvo en un momento más Ducha, desayuno ¡Diaborarse! ¿Cómo que? ¿Para qué los quieres? Pónganse solamente todo dirío ¡Me escucha! ¡Ya, ducha! Ducha, desayuno ¡Vamos! 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 Tienes que estar tranquilita nomás, tranquilita. Yo a todas les digo lo mismo, suerte. Pero no tengo preferencias, pero... Vamos. Ya se dejó la cara. Tienes que tener confianza cada una. ¿O no, panadés? ¿O no, panadés? Te digo que tienen que tener confianza cada una en lo que pueden dar. ¿Cómo estás, Curbelán? Hoy he hablado contigo así como que bien, pero igual así como que ahora tengo una cosita en la guata. Yo hice así, mira, me desperté y me dio una guata, y ahí no me podía quedar dormida porque se me aceleró mucho la cuchara. Así como angustia, como angustia. Eso es angustia. ¿Por qué no te crees el cuento? Ni porque no estoy segura de ti misma y la guata, sino porque está ahí dentro de las posibilidades de que una se tiene que ir hoy. Claro. Una hoy día se va, se va, ¿cachai? Yo puedo irse tú, puedo ser yo, puedo irse para nadie. Y ahí estoy confiada, confío en mí, le puedo dar una prueba a tú también, para nadie también de estar confiada. Pero es la verdad de saber que te puedo ir. Muy confía que estamos una, sea. Esa es la hueá. Cuérate. Ya, ya, bien, bien, bien. Monitor, venga por acá. Ven, 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 va, saquen lo que tiene en la boca. ¿Cómo se lo jura el hombre con la boca llena? ¡Apure, pues! ¡Graci! ¿Ya? ¿Cómo que ya? Contróleme el aseo, contróleme el régimen. Ya. ¿Cómo que ya? A suerte, mi doctor. Eso es lo que tiene que decirme. Todos con chapa. Todos con chapa, como corresponde el uniforme, para que lo largo y gota. Ya. A suerte, mi doctor. ¿Cómo que ya? ¡Ay, lo puedo, lo puedo, lo puedo! ¡Déjeme! Se van a equipar de la siguiente forma. Pantalón de mimetismo. Antiparra. Voy a empezar a repartir las poleras. ¡Álvarez! ¿Qué talla cree que es usted? ¡Tres, tres, tres! ¡X, X, 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 L! ¡Ja, ja, ja, ja! Van a pasar a cambiarse su ropa. El indicado, proceder. ¡Pero! ¡Ven! 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 ¿Estás llorando? No, me interesa. ¿Cuándo tengo que estar llorando? Ah, no. Fuésteme, fuésteme a su instructor. Usted sabe que el instructor tiene que tener mucha confianza. ¿Qué le pasó? Pero póngase fuésteme o bueno. ¿Qué? ¿Por qué llora? Pues nada. No, pues si tiene que tener algún motivo para llorar. Ah, no, tontera. ¿Qué tontera? ¿De qué se acordó? Ah. ¿De qué se acordó? No, nada. Por tontera. ¿O será porque está nominada? No, bueno, igual te influye eso, pero tengo, no sé, como que tengo... Tengo unos problemas con el Jota y como, o sea, con el Matulich, y como, oye, no lo ha solucionado. Y yo como, pero es tontera. Entonces, oye... Usted lo dijo, si son tonteras, tratemos de solucionarlas. Si pasa, estamos acá, pues. Sí. ¿Ah? Pero son muy graves, son de corazón, sentimientos, ¿qué pasa? No, tontera, es que nosotros tres nos apoyamos harto. Perdón, pero me dijo el Jota, yo no conozco ningún Jota. No, Matulich. Ah, Matulich, ya. Que nosotros tres nos apoyamos harto y como que ahora en este, igual, estoy como... ¿No se sienta apoyada? Claro. Y es porque es tonto, pero... Pero toda esa, toda esa penita, toda esa de tonta que es usted, canalícelo, pero para usted, ¿sí? Usted es fuerte, ha soportado mucho, ¿sí? Sí, mi doctor. Y le queda mucho por soportar todavía, pero usted tiene que canalizar todas esas fuerzas negativas en positiva. Sí. Y va a ver que ha tenido buenos resultados. ¿Listo? Sí, mi doctor. ¿No va a ver llorando? Ya. Yo la quiero llorando, pero de dicha, de felicidad, de contenta. Ya. Pero no por tonteritas. ¿Está claro? Sí, mi doctor. ¡Dios, bajo! Que se vayan a hacer las venidas. Una mi doctor, dos mi instructor, tres mi instructor, cuatro mi instructor, cinco mi instructor, seis mi instructor, siete mi instructor, ocho mi instructor, nueve mi instructor, diez mi instructor. Bien. Arreglar la cara, a mojarnos la carita, agüítenla y ya estamos al otro lado ya. ¿Listo para enfrentar una competencia? Sí ¿Bien? Sí Bien, retírese ¡Qué delicioso tú eres! Entregue todo lo que tienen que entregar Psicológicamente tienen que estar preparados, como siempre ¡Recruita! ¡Oye papá! ¡Oye papá! ¡Oye mamá! ¡Gané! Buenas tardes Buenas tardes, truco Nuestro auspiciador claro tiene una gran misión para ustedes El juego consiste en cruzar de un extremo al otro hasta llegar al campo enemigo Y así poder rescatar la bandera Para su orientación deberán seguir todas las indicaciones que serán dadas a través de un mensaje de texto que irán encontrando en la ruta Tener mucho cuidado y poner ojo, ya que el camino está lleno de obstáculos Van a tener que poner todos sus sentidos de orientación en el camino a encontrar la bandera El que pisa una trampa abandona inmediatamente el juego ¿Está claro? ¡Sí, doctor! Va a ganar el equipo que llegue primero Les voy a presentar entonces a mi ayudante como instructor en este minuto y a la vez Juez de esta prueba ¿De quién que puede usted? Blanco mi instructor Bien ¿Firmes? Pelotón ¡Hala ahí! ¡Guerra! ¡Mar! Trote de supuesto, Mar ¡Equipo blanco! ¿Está listo? ¡Sí, doctor! Equipo rojo, ¿está listo? ¡Sí, doctor! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Agarra, 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 agarra la caja Vayan súper pegadas Primero, suroeste, 20 metros y medio Ya Espera, aquí estamos en el este Acá hay una línea, acá hay una línea Acá, este es el punto de partida Este es el punto de partida Noreste, 7 metros, 50 Para allá Este Para allá Ese, ese es el primero Ese Anda ahí Uno, dos, tres Anda tú, yo te sigo Uno A pegadas, a pegadas 20.5 La caja está ahí La caja está ahí La caja está ahí ¿Cómo dice? Son estos noreste Estos noreste Estos noreste Pisa donde yo piso Vete, pero pisa más despacio Pisa más despacio Porque pisando donde no pisa el trigo Ya vamos pisando ¿Dónde están pisando el otro? Noreste, 7 metros, 50 Ya, estamos Norte, 15 metros 15, 8 metros ¿Ya? ¿Y después? Me da justo acá Ya, esto es una trampa, claramente Espérate, que no me quiero meter Son 15 15 15 Me da 15 acá 12 No, 12 Si ya puede ser todas juntas 13 Estamos bien Teníamos que ir en 45 grados Me da justo este hoyo ¿No se puede ir ahí? ¿Cuánto te lleva ahí? No, no 15 16 ¿Cuánto te lleva acá? ¿Llegamos al otro teléfono, no? Sí Ya, ábrelo Cuidado con pisar fuerte Equipo blanco Equipo blanco Oye, el puente tibetiano está en dirección noroeste Sureste, 13 metros Sureste, 13 metros Vamos en ese primero, ¿ya? Yo tengo el metro de paso 26 pasos Sí Le dan el mensaje, ¿qué es lo que dice? 26 metros Chucha Gracias Gracias Vamos Dale 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 Para esto Silvando, te paraste Vamos, no, acuérdense La... Dale Vamos ¿Puedo, puedo, tengo que... ¿No puedo agarrarme desde la de arriba? No, solamente la que están colgando... Es que lleguen al nudo Bueno, pero suéltala Porque se está moviendo mucho Está ahí pegada Vuelta Tírate encima Tírate para abajo, Vergara Ya, ya va a ser fuerte No, acá, acá, hombre Acá Ya paso, vamos Al otro, al otro Al otro, al rey, es rápido Para la próxima Para la próxima Ustedes primero Esperamos Esperamos Vean bien, ¿cómo te damos? ¿Puedo ir a ver? Sí Noreste, 8 metros Voy a esperar que pasen Este Con el huelito Métate Da una Da una Derecho, recta Por arriba Por arriba No, por arriba no Sigue derecho Sí, por arriba y por acá Por arriba No, arriba y por allá Sigue para el fondo Da uno, da uno, da uno, Matu Vamos, vamos, ganando Dale, dale, dale Sube acá Sube ahí, sube Ahí sube Sí, 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 está bien Gira, gira, gira Para acá Vamos Vamos Por acá No, si es por esa Es por esa Ah Estoy atacada Dale, pesa Arriba, arriba Arriba, arriba Dale, dale Al otro, dale Salga Salió Salió, ya Piquen la chica Ya salió Silva, dale, dale, dale Cuidado Rápido Rápido Ya, noreste 12 metros y meta Noreste 12, este 7 Meta Tranquila Listo Vamos, era con todo Ahora el camino es recto Ya, ahí está Ya, ahí está Pisen sus pisadas Ya, transformate Transformate en chanchito de tierra Vamos ¡Loto! Las participantes han ganado un espectacular teléfono LG de Clara Con mil minutos en llamadas a teléfonos Claro Veinte mil pesos en llamadas a todo destino Y ciento cincuenta mensajes Porque con Claro, claro que tienes más Están, pasa a retirar su premio Panades Bravo Corbalán Marengo Gracie Mamá Pelotón firmes All right Corre Dirección exterior Barraca Trote mar Corre Dos Corre Dos Tres Cuatro Corre Dos Tres Cuatro Corre 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 ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay! ¿Me quieres pegar ahí por la espalda? Así. Y ITF. Y te ponen así y te hacen así. ¡Pum! Y te ponen ahí. Y te dicen. Ándale, tovamos. Siente cuando van a hacer la segura pata. ¡Pah! ¡Pah! ¡Tah! ¡Tah! ¡Frontal! No, la típica que te hacen así. ¡Pah! Y tenéis que pegarla. Siempre. Y vuelta. ¡Pah! Y tenéis que pegarla. Siempre. No vais para acá. ¿Estás allá? Vuelta. Ahí. hay que llegar, siempre. Bien. ¡Buena tardes, profesora! Ahora, le presento a los integrantes de este grupo pelotón, que están ansiosos de recibir la instrucción que usted va a impartir. Son todos suyos, adelante. Muy buenas tardes, reclutas. Me llamo Gabriela Dietman, soy profesora de taekwondo, tengo segundo dan. Muy bien, vamos a hacer una pequeña introducción a la parte que es taekwondo. El taekwondo es un arte marcial milenaria que viene de Corea, Corea del Sur, nuestro estilo. Su nacimiento es de los artes marciales taekwondo y subak, son los más antiguos, anteriores al taekwondo. Y fueron ocupados por lo más reciente que son los registros, por los guerreros guaran. Guerreros que en ese tiempo cuidaban a Corea de los invasores vecinos. Ahora vamos a ver las partes, las posiciones básicas, que lo van a tener que ir repitiendo durante la clase. La primera es el chariot, que es como la posición firme que hacen ustedes. Piernas juntas y las manos como que pegan un poquito al lado. Ya, estamos relajados y chariot. Después viene el kiong ne, que es el saludo. Chariot, kiong ne. Muy bien. Y la última posición, que es el chumbí. Ahora el chumbí, no sé si alguien sabe, es en realidad la posición de relajo, ¿cierto? Pero nosotros lo vamos a ocupar como para la parte olímpica, es la posición de combate. Última vez. Lo único que con el chumbí tienen que dar un grito. Es lo primero que va a ver el contrincante de nosotros. Tiene que ser un grito imponente. Usted me sigue riendo y me apaga. Es un grito imponente. Es lo primero que va a ver el contrincante de mí. Entonces, todo de nuevo. Chariot, kiong ne. Saludo. Chumbí. ¡Ja! Excelente, muy bien. Vamos a empezar con el calentamiento. Me van a ir trotando. ¡Bien rápido! ¡Más rápido el cambio! ¡Vamos, vamos, vamos, hombre! Formar el tatami. Cinco, cinco y cuatro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Jol! 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 ¡Yol! ¡Sut! ¡Jol! ¡Delete arriba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Más fuerte el grito! ¡Muy bien! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí sí! ¡Vamos! ¡Entre! ¡Entre con la canina! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy arriba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Formar parejas! ¡Rabio! ¡Ahora! ¡Vamos! Van a ser tres puños ahora Ahora sí, chumbi Sin tocar, señor, al suelo Ya, párate un poquito No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Vené! ¡Vené! Gracias, hermano Por descalificación ¡Chon, chon! Las reclutas Paradez, Marengo y Corbalán Ustedes tienen una importante misión que cumplir ahora en la tarde Pónganse al frente del tatami Aparece La importante misión es ahora ir a hacer sus maletas ¿Está claro? Sí, doctor ¡Cet! ¡Gene! Trote mal a la barraca Trote mal, dije ¡Chubi! ¡Mua! ¡Sí! ¡Chon! No, pues tiene que pegar No, pero... ¡Pegue, pegue! ¡Pero! ¿Pero hasta nada? ¡Muy bien! ¡Pero hasta nada! ¡No! 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 ¡Peguisan el tiempo! ¡Luan! ¡Viene! ¡Darse la mano! ¡Sacarse el cabezal! ¡Mirar hacia el frente! ¡Chon! ¡Swen! Hacen la maleta, ¿cachai? La maleta. No, ya, filo. No, ya, filo. No, ya, filo. No, ya, filo. Los queremos felicitar a todos, han tenido muy buen desempeño, han dejado harto su dolor acá encima, así que los felicito. ¡Chonzu Juan! ¡Chonzu Juan! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Por filo. Un gusto. Felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Álvarez, tiene actitud. Ya, Álvarez, en nombre de los reclutas de pelotón, les doy las gracias por su importante y valiosa instrucción a estos muchachos que cada día lo necesitan más. ¡Fuérrense! ¡Váis! Marcando el paso con el pie izquierdo. De frente, Mar. Ustedes están bien. De frente, Mar. Con el silencio. ¡Fuérrense! 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 Con el pie izquierdo, ¿qué? ¿Empregaron un codazo? ¡Ay, no! ¿Vais al chote a buscarme el hielo que quedó allá? Por suerte no me duele el hueso. No, sino el hueso, si esto es una hematoma, digamos. No es nada más que eso. Le pegó a quien le pegó a la... No, me pegué yo misma, caí arriba de mi pie como doblado. ¿Allá afuera? No, se me lo pegué. Ya. Va a llegar el hielo y de ahí usted... ...se va al baño, se pega en una ducha... ...y se prepara. Álvarez, por favor, la única cosa que te voy a pedir, no grites. No, te lo digo en serio, porque me estresas y estoy tranquila. No, 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 no me voy a escuchar. Mira, mira, escúchame esto de aquí. En mi mochila, nadie la abro, para sacar nada. Y en mi cara que se me trae en mi casa. Voy a soltar el lobby. ¿Ya? ¿Vas otra vez? Bien. Tranquila. Pero lo he dicho todo el rato, no quiero grites, no quiero nada. Porque si escuchas a costa, me empiezo a estresar. Pero si hay fuego, hay que estar con producción. No, porque... Bueno, me voy a terminar con la meñeca de esta mierda. No quiero ni pensar. No estresas. Piensa en todas las posibilidades, si querés. Ay, se lo robó. Me está empezando a molestar todo. Vamos a la pieza, no hay nadie. Vamos para allá. ¿De pieza están todos? No, la una, no hay nadie. La una, no hay nadie. La una, no hay nadie. Vamos a la una. Oye, manadés. Álvarez, entiéndeme. No estoy en... La muñequera. En... No estoy en... No, sí, ya. Ándate mal. Sí, sí, me voy. El punto es que tú ya has ganado y has perdido. No, la panadés seca. La panadés es súper técnica. La panadés es inteligente. La panadés la tiene toda. He perdido una vez ahora. Por eso. Entonces piensa en eso. Ya, he perdido la verdad. Piensa en cómo tú has enfrentado las pruebas que tienes que enfrentar sola. Y mentaliza. No es nada distinto. Es exactamente lo mismo. Cambia el formato, cambia las personas. Tú debes estar sola nomás, por favor. Vaya a estar sola. Entraste sola, hay peleado sola y hay ganado. Tengo fe. Eso. Eso. Tú te da ahí y yo me siento a rezar. Sí, voy a ponerse a rezar todos juntos. Todos juntos. Si creen que me quedo. Ya. Atención. ¡Atención! Y a las dos participantes afuera, el resto, tierras, 20 menos la ventana. Suelo, 20. Amigo mío, la verdad, puedes conversar conmigo. Tranquilamente. No, lo que te hiciste, lo que te hiciste, lo que te hiciste, lo que te hiciste hacer mal. ¿Panades? Ahora quiero que me lo digas. No, ese es suerte, ese es éxito. Ahora quiero que me lo digas. Es algo parecido. Dilo. Se me olvidó, tenía todo un discurso. No, pero dime, sin discurso. No, sin discurso, saliendo de mí, pero ven para acá. Un poco más, yo quiero poner un español. Sin discurso, saliendo de mí, le quiero decirte que... que no sé, porque ojalá que te vaya bien, que lo que es bien, yo sé que vaya a ganar, que vaya a volver, ¿cachai? Los cinco que están preocupados por mí, júntense todo este rato y concéntrense mentalmente, si creen que me quede, en serio. Como te conozco aquí, espero conocerte afuera, espero que sigamos siendo mío. Pero no me veo nada este día, eso me lo dice cuando me vaya. Sí. Estamos pensando aquí, está todo en la cabeza, las competencias son de cabeza. Ya, pues... Que no le tenés miedo a nada, ¿cierto? Ya, vamos. ¿Cómo es esto? Apúrate para que venís luego. Y venga ahí de vuelta, ligerito. Chana. Chica, a tu fuerza. ¡Cantales! Chica, a Gracias por ver el video. Muy buenas tardes, reclutas Corbalán, Marengo y Panadez. Buenas tardes. Como ustedes saben, hoy les toca enfrentarse a una prueba de eliminación y la que pierda dejará automáticamente esta noche pelotón. ¿Lo tienen claro? Sí. A ver, Corbalán, tú fuiste carne de cañón de tu equipo, por lo tanto la primera nominada a esta etapa de la competencia. ¿Estás preparada? Sí. ¿Tienes confianza en ti misma? Sí, harta. ¿Cómo ves a tus rivales? Súper parejo, no estoy confiada, pero confío realmente en mí, no en las capacidades de los demás, como ellas se vayan a desarrollar. Creo que es muy pareja la situación como para estar confiadas por ellas. Panadez, tú fuiste nominada en el Código de Honor por tus propios compañeros. ¿Tienes ganas de continuar dentro de la base? Sí. ¿A pesar de que tus compañeros te vean siempre como la principal nominada en el Código de Honor? Sí, tengo ganas de quedarme por mí y por mis compañeros, por mis amigos. ¿Cuál es tu objetivo en este programa? Quizás conocerme más, crecer como persona y ser una buena compañera. Marengo, tú fuiste la nominada por el público. ¿Cómo te sientes cuando se te informa eso? Sí, da un poco de lata la verdad, pero me siento súper tranquila porque con la gente acá de Pelotón, creo que mayor nominación no tuve. Y eso me deja un poco más tranquila y más confiada, pero me gustaría también tener, no sé, menos votos, pero eso con el tiempo se va a demostrar. Bueno, reclutas, ya saben que esta competencia es una a una, por lo tanto ninguna verá el desempeño de la otra hasta terminada la etapa por cada una de ustedes. ¿Se entiende? Por otra parte también rige la ley moda, lo que significa que ninguna de ustedes puede con señas o verbalmente comunicarle a la otra cómo se sintió en la prueba, cómo la vio o, en fin, el resultado de ella. La competencia se trata de un recorrido con una gran dificultad. Tendrán que sortear chorros de agua que estarán atacándolas constantemente. Sin embargo, ustedes podrán defenderse con un escudo que irán portando en el camino y además con un casco especial de bomberos. En el trayecto deberán ir recogiendo estas banderillas rojas que están ubicadas en el suelo. Cuando lleguen a la última banderilla, la que está colgando, la tienen que tomar, traerlas consigo hasta el final. ¿Ok? Hasta la meta donde se encuentra el tambor al que deben subirse y levantar la banderilla. ¿Listos? ¡Agua! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El escudo, Dolan! ¡El escudo! ¡El escudo! ¡El escudo! ¡El escudo! ¡Dolan! ¡El escudo! ¡El escudo! ¡No te lo maten! ¡No importa! ¡No digan todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listos! ¡Agua! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Fuérzame! ¡Vamos! ¡Fuérzame! ¡Suscríbete al canal! ¡Listos! ¡Agua! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las tres tuvieron un tiempo bastante parejo. La diferencia que las separa una de la otra es prácticamente mínima. Pero solo una ganó. Y ella hizo un tiempo de un minuto y tres segundos. Un paso al frente, recluta Panadés. ¿Usted vuelve a las barracas? Por favor, instructor, proceda en consecuencia. Recluta Panadés. ¡Media! ¡Muy bien! De frente, Panadés. Recluta Corbalán. Recluta Marengo. Una de ustedes dos, esta noche, dejará de formar parte de Pelotón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Al menos de pasos! Ahí va, ahí va. ¡Vamos! ¡La carita está! ¡Vamos! ¿Qué? No estamos para caer, ¿me tenéis? Ya, cuenta, cuenta. Quieres ser fuerte, ¿no? Vamos, pa' lao. Mira, ya. Anda contá. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué había que hacer? Era agua. Por eso es las cosas para ti, ¿eh? Estoy seco, cabrón. Y iba ahí corriendo, ¿cachai? Iba a espallá, buscaba una bandera, la tirai, la otra bandera, la tirai, la otra bandera, la tirai, la otra bandera, la tirai. Y todo el rato lo leí con el chorro de agua fuerte, 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 fuerte. ¿Cachai? Y después pasai y curai al lado del gallo, ¿cachai? Y es como la segunda etapa. Y ahí corrí, buscai una bandera, la tirai. Y ahí está otro gallo más cerca, con más fuerza al agua, ¿cachai? Y la tirai y después buscai una bandera. Era para correr, agilidad. Sí. Igual era fuerza. O sea, yo usé N fuerza y pierna. N. ¿Empujando el agua? Claro, claro. Todo el rato así, pues, man. Si no me fui para atrás, pues, por lo mismo no me fui porque estaba así. Entonces, después llegué, agarré la última, tiré el escudo, ¿cachai? Y ahí corriendo para otro lado, y me tuve que, todo el rato tirándote agua por atrás por la espalda, todo el rato, todo el rato. Pero después tenés que volver. ¿Pero era una manguera bombero? Dos manguera bombero. Dos manguera bombero. Esa guay tiene más presencia. Y después, de vuelta, llego, me decía que me tenía que subir a un barril, bueno. Con toda el agua. Y llegué y así, parriendo. Un minuto, tres segundos. ¿Cómo viste a Marengo? No, a las diez. No, pues no las puede. No, pues no las puede. No, pues no las puede. Pero cuando estabas ahí con ellas dos. No estuve con ellas ningún minuto, estuve para allá, pero no hablamos nada, no hablamos nada. Pero cuando me dijeron de las tres, ¿ustedes las que te mandaron para acá? No, me dijeron un paso adelante y me mandaron al tiro para acá. Pero ellas no las viste cuando estabas ahí al lado. Estaba al lado, pero no nos decíamos nada. No les puede decir nada. Cero comunicación. Oye chicos, vestirse por favor. Bueno, la muñeca. Gracias. ¡Los dos! ¡Atención! ¡Atención! Ya, pues ¡Atención! Pues se pone firme muy bien. Pastilla de conventions. Otra de. Mahoma no va a ser mi instructor, pero con ánimo. Me la recluta Pestán y se queda en reposo. ¡Firmes! ¡Hala de ahí! ¡Oye! ¡Punto! ¿Su hielito? Gracias. ¿Estabas preparada ya? No, pero... Me imagino que tengo que hacer esto. Gracias. ¿Listo? Ya, este vendaje lo vamos a colocar suave. ¡E pot yo! ¡Qué son! ¡Listo! ¡Arcampo! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chicos, hoy perderán a una de sus compañeras Así son las reglas, esto no es fácil Pero estaban claras las reglas Cada semana alguien de ustedes iba a ser eliminado Y es así como ha ocurrido hasta ahora ¿Qué sienten ustedes con respecto a su interior? ¿Qué es lo que más se ha fortalecido en ustedes, Vergara? De a poquitito la humildad Todo lo que eso conlleva El respeto hacia los compañeros y la admiración A cosas que nunca pensé que podía admirar Y a valores que no conocía Huerta Hoy día lo demostré cuando perdí una competencia tan chica Y me enojé mucho No me gusta perder, sigo siendo el mismo ¿Crees que vas a poder superar eso? Es difícil Sobre todo yo que me dedico a competir día a día Todo el día estoy compitiendo No me gusta perder nada Pero yo creo que lo puedo mejorar Gracias ¿Cuál es el mejor y el peor momento que has vivido acá en la base? Bueno, el peor momento O sea, al principio Fue cuando me rapé Y estuve una semana así, súper triste Eso fue como lo peor Pero después lo superé Y lo mejor es que La votación del público Que yo pensé que iba a salir yo Y no fue así Gutiérrez El mejor momento Es cuando llegamos Cuando dije Ya, estamos acá Ahora para adelante Y con fuerza Y no sé Tratemos de ganar Pero fue más que todo Darse cuenta que ya estábamos acá Que ya estábamos dentro Que ya éramos parte del reality Y el peor fue cuando estoy parado ahí Cuando estuve expuesta a irme Y los días anteriores a eso Porque entró como la duda De si era lo mío Si, pucha, estoy bien aquí Estoy mejor afuera Ese fue el peor momento Bien, reclutas Les voy a preguntar uno a uno ¿Quién les gustaría que se fuera? ¿Y por qué? ¿Y quién les gustaría que se quedara? ¿Y por qué? De las dos nominadas A salir hoy día de la base Que son las reclutas Corbalán Y Marengo Silva Me cae mejor Marengo O sea, Corbalán Me gustaría que se fuera Zahid Quiero Y pienso que se va a quedar Marengo Huerta Quiero que se quede Marengo ¿Por qué? Claro, por los lazos Que hemos formado acá Matulich ¿Quién quieres que se vaya? No tengo problemas con Marengo Pero en mi caso La respuesta es quizás tan lógica Como en el caso de Huerta Preferiría que se quede a Corbalán Vanadez Yo creo que es la segunda oportunidad Y yo quiero que se quede Marengo Graci ¿Quién quieres que se vaya? Prefiero que se vaya a Corbalán Porque no tengo en cuanto a convivencia No me llevo muy bien con ella Y prefiero que se quede Marengo Gutiérrez Con las dos tengo lazos muy efectivos Son de amiga Como que he notado más cosas malas en Corbalán Más que en Marengo Entonces eso como que me hace más inclinarme hacia Marengo Es decir, prefieres que se vaya Corbalán Bravo La verdad esta ha sido la décima difícil que me ha tocado poder dar Pero yo me he sentido más confiada en las pruebas grupales con Corbalán Preferiría que se quede a Corbalán ¿Que se vaya a Marengo? Sí Álvarez He convivido creo que igual con las dos Tengo los mismos lazos, los mismos lazos de efecto Pero creo que en este último tiempo me ha demostrado más confianza a Marengo que Corbalán Y como dijo anteriormente una compañera Creo que habría que darle una oportunidad Y Corbalán lo he visto que igual sufre harto aquí por los maritones Y así que me gustaría que se quedara Marengo Vergara Creo conocer más a Corbalán Duermo al lado de ella Hice una guardia muy Una guardia como voluntaria con ella Y creo que la conozco bastante Y quizás eso me hace darme cuenta de algunos defectos que tiene ella De repente le falta un poco de tolerancia Y Marengo contribuye mucho la alegría De la base en general No la conozco tan bien Pero en este caso sí, preferiría que se quedara Marengo En su mayoría todos, excepto dos personas, votaron Porque se vaya Corbalán Y se quede Marengo Ya están por ingresar Las dos nominadas a dejar esta noche pelotón Y vamos a ver si el deseo de la mayoría de ustedes se cumple Y es que la recluta Corbalán Deje esta noche la base Instructor Puede llamar a las reclutas Bien Buenas noches Corbalán Buenas noches Marengo Nos reunimos nuevamente Ahora en una situación más tensa Una situación bastante más compleja Porque una de ustedes esta noche abandonará para siempre el otón ¿Cómo han vivido estos minutos Marengo? Se hacen eterno en verdad Porque es una ansiedad que no la has vivido antes Entonces pasar por esto es súper complicado Corbalán Terrible Sí Me coloco 100% en el lugar de mis compañeros que han pasado Y los entiendo absolutamente No sé, una sensación demasiado extraña Te doy cuenta que esto es un juego Pero que es súper real a la vez Muy extraño todo Marengo ¿Qué sentiste tú Cuando me toca informar Que Panadez era la ganadora del juego? Bien O sea Todo puede pasar Pero estoy súper tranquila ¿Tenías esperanza de ser la ganadora de la...? Sí, por supuesto ¿De la prueba? Sí, absolutamente ¿Fue una desilusión No haber ganado la prueba? No, no es ilusión Pero Me sentía bastante confiada Corbalán Cuando Supiste que estabas en esta situación ¿Qué pasó contigo? Fue difícil También tenía la esperanza de llegar a las barracas De haber ganado Pero lo tomé súper humildemente Los perdedores, como dice mi instructor Tienen que saber perder Aunque saber perderte significa irte de la base Sí ¿Estás preparada para dejar...? No ¿No? No ¿Por qué? Creo que me falta un poco más de tiempo de estar acá Si uno te pidiera un resumen ¿Ha servido para tu vida? Sí, 100% Sí ¿Volverías a repetir la experiencia? Sí Marengo ¿Estás preparada para abandonar la base? La verdad es que me he puesto en todos los casos Pero creo que todavía No sé si era mi momento de estar acá Siento que puedo dar mucho más Me encantaría quedarme ¿Qué es lo que más te costaría dejar? Dejarlo a todos en verdad me costaría Levantarme, no sé Sin una trompeta No sé, me costaría dejar muchas cosas ¿Y a Huerta? ¿Te costaría dejar a Huerta? Sí, por supuesto Y a todos también ¿Y tienes algo puntualmente que decirle a él? No, yo creo que las palabras en verdad sobran ¿Tienes sentimientos con cada uno de tus compañeros? Sin duda ¿Qué es lo que echaría de menos en Gutiérrez? No sé, es que es su personalidad en verdad Su humor, sus ganas de vivir, de pasarlo bien De todos estaría de menos algo En verdad lo he aprendido a conocer He aprendido a conocer sus pensamientos, sus reacciones Sus formas de vida Son todos distintos Es como un pelotón Huerta ¿Tienes algo que decirle a Marengo? No me imagino el hecho de despertarme y preguntarle Si quiere café o té No me veo en el minuto de no atenderla De que me atienda ella De hacerla reír De que ella me haga reír a mí No pensé conocer una persona tan linda acá Corbelán, ¿tú tienes algo que decirle a algún compañero? Bravo No puedo hablar Respira No, ella, Soria Pucha No sé, fue una fuerza importante para mí acá Creo que sabe enfrentar muy bien las cosas Te sabe apoyar Te sabe escuchar Te sabe decir También me equivoqué Me entregó mucho Me hizo entender algo sobre este espíritu de cuerpo Que muchos creen que es fuerza Músculos Y no es eso Y le doy las gracias por haber compartido Su experiencia conmigo Sin que Esperar que yo te entregara algo a cambio Bueno Matulich Él aquí Es como Con la negra Con la jose Que no está acá A su pie Yo creo que está más o menos Ellos dos son Eran como mi motor acá Son mi motor No, aquí los quiero mucho A ustedes A ustedes dos Y gracias por Por todo también ¿Alguien quiere decirle algo A Corbelán? Independiente de lo que pase Yo creo que Aquí no termina nada Yo creo que es al contrario Me pasó algo súper fuerte Yo Pensé que de repente De todo el tipo de relaciones Y la amistad Y la unidad que se generaba Dentro De cualquier tipo de reality Era producto del encierro Y me di cuenta que no Me di cuenta que no pasa eso Me di cuenta que uno no se apoya en la gente Porque tiene que hacerlo Sino porque lo siente Si tú te vas El tema no va a ser igual Y tú lo sabes ¿Quieres decirle algo más? Sí, quiero decirle algo A Panay Creo que te alejáis mucho Por tener una muñeca mala Lucha en barro Yudo Ahora acá La cuestión con los combos Y te vi hoy día Que no tuviste ningún problema Con tu muñeca Y aberraste Heavy Bien Pero siento que Pero siento que Debería dejar un poco De lado También Cuando hay que Hacerlo a menor escala Creo que deberías Esforzarte un poco En eso Porque no todos Siempre estamos bien Para enfrentar las cosas Y te felicito Y te felicito por tu Bien Panades Estoy muy consciente Que en cualquier competencia Sea individual O sea de equipo Voy a dar El 200% Me duela O no me duela Si puedo cuidarme En los entrenamientos Lo voy a hacer Porque creo que es mucho mejor Dar todo En una competencia Para salvar a mi equipo Que tener Algo mucho más grave En un entrenamiento Y a Pelotón A todos No me quiero referir Como a cada uno En personal Porque Me duele un poco Pero Gracias a todos Y Y pucha Que gane el mejor Y apóyense No crean solo Que los músculos ganan Álvarez lo sabe Se jugó la vida La semana pasada Con una llave Y Nosotros Estamos jugándonos Acá Por un par de segundos Así que Tengan mucho Cuidado con eso Y suerte Marengo ¿Tienes ganas De decir algo Después de todo Lo que ha dicho Corbalán? No Porque yo creo Que esto tampoco Termina acá Los lazos que se hicieron Afuera Van a seguir siendo Creo Y No, no quiero decir nada Si Huerta queda Hasta el final ¿Vas a esperarlo Hasta abril? Yo creo que lo voy a Esperar a todos Que salgan Con las personas Que más compartí acá ¿Y qué dice tu corazón? ¿Te quedas O te vas? Me quedo Corbalán Es difícil Siento lo mismo Que habla Marengo Creo que estuvo Súper parejo Pero Igual siento algo en mí Que puede ser Que yo sea La que me voy Y ya no Les recuerdo Que el segundo lugar Lo obtuvo La recluta Que hizo la prueba En un minuto Con ocho segundos Y la nueva eliminada De pelotón Lo hizo En el tiempo De un minuto Cuarenta y siete segundos Ahora no voy a ser yo Quien dé el veredicto final Alguien a quien Ustedes ya conocen muy bien Es el encargado De comunicar Este resultado Pongan mucha atención Buenas noches Bárbara Buenas noches muchachos Según los registros De la prueba De eliminación He decidido Que la recluta Corbalán Debe abandonar La base Devuelva su placa De identificación Corbalán Usted Ya no pertenece A pelotón Buenas noches La placa Corbalán Usted Ya no forma parte De esta base Señor instructor Puede llevarse A la recluta Corbalán Me Acompañame Corbalán Marengo Felicitaciones Hasta luego Pelotón Marengo Buena Marengo Buena Marengo Buena Marengo Felicita No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Gracias.